Pues la verdad, primero que nada la coordinación, ver que con esta anticipación ya se está preparando todo para hacerlo en una forma coordinada, segura y todos poniendo lo mejor de sí para garantizar ese cruce seguro, pues es muy destacable, pues en estos tiempos el hecho que los tres niveles de gobierno, local, estatal, federal y sumado los Estados Unidos, pues todos, ahora sí que damos un ejemplo de fortaleza de unión y siempre mostrando que en los dos Laredos se trabaja coordinadamente con un solo interés, darle lo mejor a la ciudadanía.